En el momento que a mí me secuestran, fue el 1 de diciembre de 1975, yo trabajaba en la oficina de suministros de la Dirección General de Escuela y habían dos personas muy informadas. Me preguntan si yo era Lubería Vázquez Aguali, y digo que sí. Yo a todo eso miro por la ventana y vi una cantidad de soldados afuera, impresionante, y me dicen, hombre, si tenían un problema en acompañarme. Bueno, me dije que no, no sé si ustedes no me van a llevar igual. Yo no entendía, yo pensaba que estaban haciendo un operativo impresionante, que había algún... Hacía las señas, me dicen que me dirije al camión, vengo al camión, me dicen suba, pero por la rueda. O sea, por la rueda del costado, yo tenía que por ahí trepar y subir. Cosa que hice, una vez que estaba dentro del camión, que me siente, y miro así en el suelo, casi frente mío, había una chaqueta de militar. Y ahí me doy cuenta, por el momento, de que había un arma, un arma grande, yo no entiendo de arma, que estaba tirada ahí en el suelo, y me cagué entero. Así que, como empecé a correrme, me aperché allá contra la cabina. Y bueno, y ahí empezaron a los gritos que vuelva al lugar donde yo tenía que estar, que esto yo no me moví, dije, estar loco, ni loco. Y ahí me di cuenta, lo que querían es que yo hiciera algo para hacer algo allí también. Y yo dije, no, yo me voy a acercar, ni loco, ahí es donde está el arma esa. Entonces, me gritonearon un montón, el asunto es que en la final me dijeron, bueno, vuélvase a bajar, y querían que me baje por el mismo lugar, cosa que no hice, me subí como pude, viviendo los movimientos lo más suave que pudiera, me tiró a la banquina. Después de ahí se vinieron varios de ellos, me agarraron de los brazos, me llevaron a una camioneta que estaba delante del camión, me tiraron a la parte de atrás, era de esas camionetas de doble cabina, y ahí me tiraron en el suelo. Y bueno, ahí me metieron en una capucha, cosa negra, me ataron las manos atrás con alambre, y empezó a dar vuelta la camioneta. No tengo idea cuánto, porque bueno, el máximo con toda esa parodia del arma ahí en el suelo, todo ese tipo de cana, el día bastante, bastante asustado.